¿Qué es LACNIC? Somos el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe y uno de los cinco registros de Internet regionales. Los registros de Internet son independientes, sin ánimos de lucro, basados en membresías, dirigidos por la comunidad. Nuestra membresía se compone de entidades que operan las redes y brindan servicios en 33 territorios de la región y son quienes eligen a los integrantes de nuestro directorio. Nuestra función principal es asignar y administrar los recursos numéricos de Internet. De acuerdo a las reglas o políticas desarrolladas por la comunidad, en un proceso transparente, público y abierto a cualquier individuo y basado en el consenso. Promovemos el desarrollo de infraestructura, capacidades e investigación aplicada a través de iniciativas y proyectos de cooperación. Organizamos dos eventos anuales que constituyen un espacio de diálogo multisectorial y capacitación técnica sobre temas de interés para la comunidad. Participamos en foros, aportando una perspectiva regional y promovemos el desarrollo de estándares de Internet. Si te interesa involucrarte y conocer más sobre nuestras actividades y servicios, ingresa a nuestra web. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. www.�도iseltin.es.gov.ncf. www.tato-m.tras.gov.nc.